¡Suscríbete al canal! La invitación que hizo el asambleísta Jorge Yunda en la capital de la República para un conversatorio y dar a conocer también los temas de inclusión. Bienvenido, ¿de qué se trató y cuáles son los resultados? Buenos días, don Patricio, y exteriorizar un saludo a todas las familias imbabureñas que acompañan a Grupo Corporativo del Norte casi todos los días. Y también un saludo en especial a esas familias, más de 11 mil familias imbabureñas que día a día luchan y conviven con la discapacidad pese a las limitaciones que siempre nos encontramos. Le cuento un poco de esta invitación. Yo pertenezco a algunos colectivos a nivel nacional de activistas por derechos de personas con discapacidad y gracias a las redes sociales tenemos contacto. Y se me hizo llegar una convocatoria, un conversatorio realizado por el doctor Jorge Yunda, vicepresidente de la Comisión de Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional. Yo puse en mis redes sociales, en las estructuras virtuales que nosotros manejamos para que llegue un poco más la invitación a todas las personas, pero lastimosamente estuvimos únicamente tres activistas de Ayora, de la ciudad de Baños y de la provincia de Imbabura. Y conversaron un poco, estaba la subsecretaría de discapacidades del Consejo Nacional de Discapacidades, el doctor Jorge Yunda y gente del MIES, del Ministerio de Trabajo, nos hizo presente. Correcto, Wilson. Ahora, yo destaco de pronto la presencia inclusive de la parte oficial, en este caso de los ministerios y del propio asambleísta Jorge Yunda. ¿Ya se interesan por la discapacidad en este país? Bueno, yo creo que hace mucho tiempo se ha estado trabajando dentro de la discapacidad. Yo tengo grandes amigos que son líderes desde hace muchos tiempos y ellos se enojaban un poco cuando decían que Lenin es el que ha abierto el camino. Y me decían, no, Wilson, nosotros venimos trabajando muchos años atrás, antes que Lenin, no hemos estado en cavernas, hemos estado trabajando. Pero yo sí considero que Lenin Moreno fue el más notorio y el que hizo visibilizar la discapacidad a todo nivel. Le guardo un gran respeto y admiración. Siento que él es el responsable y que hoy Wilson Navarrete pueda ser líder del día de hoy. Entonces, fuimos a este conversatorio y lastimosamente nos encontramos con algo que los activistas estamos peleando desde hace mucho tiempo. Todo es una maravilla. Todo en la ley de discapacidades es bonito. Hablaron de la entrega de ayudas técnicas, de sillas de ruedas y de todo lo bueno que sí hacen estas instituciones. Pero aún falta mucho por hacer. La discapacidad es mucho más que una ayuda técnica, que una silla de ruedas. Necesitamos acceso a la educación. Hay un bajo nivel de personas que terminan sus carreras superiores. Porque es muy difícil, muy complicado, don Patricio. Para una persona que vive en los Eibos es muy difícil llegar a la Universidad Técnica del Norte. ¿Cómo trasladarse, por supuesto? No obstante, una persona de Otavalo que no tenga discapacidad puede no más llegar a la Universidad Técnica del Norte. Entonces, en eso no se ha trabajado nada. Aquí en la provincia de Imbabura no se ha hecho nada. La inclusión laboral no se ha promovido. No se trata de ayudar a fomentar el crédito para las personas con discapacidad. Es así que a mis hermanos yo les veo todas las mañanas por el mercado en tremendos solazos empujando una silla de ruedas y vendiendo papel higiénico. Entonces, yo creo que eso no es. Las instituciones están para trabajar y tienen que tener y ampliar una visión. No solo las ayudas técnicas, sino que en verdad dar empoderamiento. Nosotros no pedimos ayudas de asistencialismo, sino pedimos independencia. Claro, y sobre todo el respeto a los derechos, que es lo lógico, como cualquier otro ecuatoriano. Ahora, Wilson, luego de este conversatorio, ¿qué se trató primero en el conversatorio? ¿Qué es lo que dijeron ya en temas prácticos? Porque de alguna forma todo queda en el discurso. Como usted dice, muy bonito, tenemos también una ley que está escrita, pero en la práctica falta mucho por hacer. Claro, nosotros le dijimos al doctor Jorge Yunda que ellos describieron la ley. Nosotros no, las personas con discapacidad no hemos escrito la ley. Ellos describieron la ley y tienen que cumplirla. Entonces, sí hubo un poco de fricciones porque ellos defienden su lado. Entonces, nosotros hoy sí tuvimos la valentía, la veracidad, porque nosotros no tenemos compromiso con nadie. Porque hay bastantes líderes con discapacidad serviles a los intereses de las personas sin discapacidad, que únicamente se quieren beneficiar de algún favor político, pero no luchan por las personas con discapacidad. Esta vez, Alfonso Morales, que es un valiente guerrero, y Giovanni Pichajo nos levantamos y pusimos y exteriorizamos esto. Tuvimos el apoyo de los padres de familia, de los niños con discapacidad. Y el doctor Jorge Yunda nos invitó a que sigamos en contacto con él. Alfonso va a tener una cita en la asamblea con él y vamos a seguir trabajando para que se sigan haciendo cambios. Como le dije al doctor Yunda, está lindo el pescado, pero nosotros ya necesitamos pescar. Agradezco también y exteriorizo también el trabajo del doctor Reascos, que es un hermano con discapacidad, que ha entregado las ayudas técnicas a los hermanos imbabureños. Esas ayudas técnicas estaban oxidándose, sino que a veces cuando necesitamos un poco posicionarnos, cuando necesitamos visibilizar, el trabajo saca esas muletas y saca esa silla de ruedas y vamos y lleguemos con esa ayuda. Pero no, tiene que ser un trabajo periódico y aquí yo sí me atrevo a decir, poco o nada se ha hecho en el trabajo para lograr la independencia y autonomía de las personas con discapacidad. Únicamente se ha enfocado en el asistencialismo y paternalismo. Ahora, Wilson, yo destaco su valentía, porque un momento dado, cuando usted dice que hay gente con discapacidad que se ha aprovechado también de estos espacios políticos, ¿eso significa que hay desunión también en este grupo importante de ecuatorianos? Claro, como en todo aspecto, yo creo que siempre va a haber un poco de, ¿cómo le digo? Fricciones. Fricciones entre personas que deseamos asumir liderazgos. Entonces, si hay un poco de miedo y complejo hacia mi persona, porque yo soy un hombre que me echo a mí mismo, que yo no he necesitado que papá y mamá inviertan en mi liderazgo y tampoco he necesitado de padrinos o madrinas para hoy ser considerado un líder dentro de las discapacidades y contar con el cariño de la gente por las calles que ve en Wilson Navarrete y en Fundación Una Mano Amiga una propuesta verdadera en favor de las personas con discapacidad. ¿A quién se refiere cuando usted un poco identifica también, de pronto son dirigentes nacionales que están metidos con los gobiernos de turno? Bueno, a nivel nacional, son pocos los líderes de discapacidad, lamentablemente tengo que decirlo así, don Patricio, no son muchas personas, están al frente de nuestras instituciones personas sin discapacidad. Entonces, a mí sí me causa un gran dolor eso, sinceramente, porque yo soy un activista aquí en la provincia de Imbabura, pero yo viajo muy seguido a la ciudad de Quito a visitar todas las instituciones y están plagadas de gente sin discapacidad. Entonces, desde que llega uno ya se siente un poco mal porque dice, si nosotros tenemos que… Y eso, y también, como les digo, sí he tenido un poco de fricciones en estas instituciones, porque yo creo que, y a todos los imbabureños, los servidores públicos están percibiendo una remuneración, una excelente remuneración, es más, en esas ocho horas de trabajo tienen que entregar lo mejor para mis hermanos con discapacidad. Muchas veces llego y están con mala cara, como si nos hicieran favor a las personas con discapacidad, y no es así, es un derecho, y como lo dijimos en esta reunión, ellos describieron la ley de discapacidad, nosotros no, ellos describieron la ley, nosotros lo único que exigimos es que hoy se cumplan estas discapacidades. Entonces, yo creo que hay muy poco liderazgo dentro de las personas con discapacidad, es por eso que nuestro programa ha tenido gran acogida, porque trata de demostrar estas capacidades, el verdadero valor de las personas con discapacidad, no únicamente tratar de ver los pobrecitos, los pequeños, nosotros queremos eliminar totalmente ese estigma, sino que vean que son personas con total capacidad y solo merecen una oportunidad para demostrarlo. Ahora, Wilson, ¿se requieren cambios a nivel de dirigencia? Claro que sí, están obligados las personas que ya sirvieron más de una década a las discapacidades a dar un paso al costado. ¿Quién está frente de esta institución? Ahorita está Patricia Díaz, me parece, cuenta, es una persona que no tiene discapacidad, está hace algunos años encargada dentro del Consejo Nacional de Discapacidades, pero yo voy a ser crítico, y sí, en verdad ya la empatía la hemos usado ya estos tres años, pero hoy sí toca ser un poco más firme. Una vez nomás le vi en todos los eventos de discapacidades que se hace, porque yo creo que no, como no tiene discapacidad, no quiere hacerse ver con las personas con discapacidad, entonces delega a otros compañeros. Es un trabajo paupérrimo el que se hace dentro de la provincia de Imbabura. ¿Aquí en Imbabura? En todo Imbabura se hace un trabajo paupérrimo, únicamente hacen reuniones en Cotacachi, donde el compañero Daniel Zarzosa hace un increíble trabajo y tiene la gente, entonces ellos les reúnen y ellos únicamente van a hacer. Pero yo sí les digo, yo sin tener ningún tipo de apoyo público, he ido a golpear las instituciones educativas, eso no lo han hecho, tienen que ir a conversar con los alumnos, con los maestros, a conversar, no es cuestión de recursos, sino es cuestión de voluntad. Ir a conversar con las empresas públicas y privadas para que se incursione laboralmente, fortalecer las ferias laborales que existen y que nadie conoce, y más que todo hacer público las convocatorias para que más y más personas se integren, porque a veces vamos dos, tres, cuatro personas y luego somos criticados los que estamos ahí porque dicen, él persigue un interés personal, pero si no invitan, y cuando he ido a la radio a invitar de eventos de discapacidades que se han realizado en la provincia de Imbabura, me han llamado la atención y me han dicho, tú todo lo haces ver de manera política, pero no es así, es que yo convoco a más personas para que ellos puedan opinar, porque cuando llegamos, si no íbamos las tres personas con discapacidad, era la maravilla de política en discapacidad, porque cuando habla a un solo lado, hacen ver que llegan las ayudas técnicas. Dibujan diferente la situación. Claro, pero no es así, porque yo le digo, una silla de ruedas sí sirve para estar en el portal de la casa, el compañero que vive en un camino de tierra, que ni la familia a veces caminando puede salir, entonces la silla de ruedas solo le sirve para estar en la puerta de la casa, entonces nosotros lo que buscamos a nivel nacional, no solo en la provincia de Imbabura, es acceso al medio de transporte público, con eso es una gran ayuda porque vamos a poder llegar a nuestros lugares de estudios, a nuestros lugares de trabajo y a todo lugar y vamos a ver más gente con discapacidad en las calles, entonces nosotros creemos que la accesibilidad es el punto central de la inclusión de las personas con discapacidad. Y a nivel nacional, ¿la dirigencia está cumpliendo su papel? Estamos peleando, don Patricio, en verdad es una lucha muy dura porque como no ha habido liderazgo dentro de las personas con discapacidad, hoy que llegamos un poco a friccionar, esto es nuevo para las entidades, pero yo creo que en la reunión de la asamblea sí, se fueron, se quedaron ahí mejor dicho conversando, porque visibilizamos lo que no está bien y lo mucho que falta por hacer, entonces yo creo que en la próxima reunión que mantengamos, ojalá mediante el vicepresidente de la Comisión de Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional, don Jorge Yunda, podamos ya tener unos puntos para seguir trabajando y seguir luchando por eso. Me parece muy interesante, Wilson. Finalmente, el tema político con todo el derecho y con el legítimo derecho, diría yo, hay la factibilidad que un dirigente, un líder de la provincia de Imbabura, intervenga también en política porque de alguna forma es el principal camino que hay que recorrer para ejercer precisamente ese derecho. ¿Usted está pensando nuevamente en elecciones? Claro, yo desde hace tres, cuatro años estoy representando la idea de elegimos quitar el diz a mi capacidad y con valentía y sin temor al fracaso tengo que dar el ejemplo a mis hermanos con discapacidad. Es así que yo estoy abierto a participar. Tengo dos amigos, Alfonso Eliezer Morales es concejal de la ciudad de Baños y Rolando Gómez, concejal actual de la ciudad de Robamba, que han transformado sus ciudades. Baños es una ciudad reconocida internacionalmente por su turismo de personas con discapacidad. Rolando Gómez tiene dos buses inclusivos en su provincia, centros de atención para nuestras personas con discapacidad. Entonces yo creo que estoy en la capacidad para poder imitar ese trabajo aquí en Ibarra, en la provincia de Imbabura. Gracias a Dios nos hemos hecho del apoyo de los hermanos con discapacidad, de sus familiares, de sus amigos que ven representados en nosotros las aspiraciones que tienen ellos de incluirse en esta sociedad que un poco nos ha excluido. Muy bien, muchísimas gracias a Wilson Navarrete, activista por los derechos de las personas con discapacidad. presenta aquí para conversar sobre este diálogo, esta reunión que mantuvieron en la Asamblea Nacional, precisamente con el asambleísta Jorge Yunda. Gracias a Wilson, estaremos conversando nuevamente sobre temas que son importantes también en esta inclusión que con legítimo derecho reclaman las personas con discapacidad. Volvemos enseguida. Gracias. 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 Gracias.